Hola buenas tardes mi nombre es José Manuel y trabajo desde casa para hacerte la situación más fácil en que te puedo ayudar. Hola con esta frase comienzo yo mi jornada laboral todas las tardes aquí en Teleperformance en el site de Coruña ahora con locación desde mi casa. No ha sido sencillo pero tanto la empresa como nosotros los trabajadores hemos puesto toda nuestra parte de todos nuestros medios que teníamos al alcance para poder en lo más rápido posible hacer el traslado y dar un servicio de calidad como tenemos acostumbrado hasta el momento a nuestros clientes. Solo puedo decir que estoy muy contento y orgulloso en la empresa en la que trabajo de los compañeros que tengo porque todos hemos arrimado el hombro para que esta situación salga adelante y todos salgamos con ella adelante. Solo me resta decir desde aquí gracias por cuidarte, gracias por cuidarnos y por favor nos vemos pronto. Quiero darle un gran abrazo a todos mis compañeros y que más que compañeros a mi gran familia de Teleperformance en Coruña. ¡Chao!